Tiene tantos, pero tantos exclusivos, que se puede dar el lujo de prestarle a los picocitos que no tienen nada. Tantos, pero tantos exclusivos, que se puede dar el lujo de prestarle a los demás picocitos que no tienen nada. Y todavía me quiero bastante para la que hay definitivamente el sabor es... Pinocho y su mujer invitaron a comer, Pinocho y su mujer invitaron a comer, Pinocho lo comió con la rabia que coñó. Pinocho y su hija. Pinocho y su mujer invitaron a comer, Pinocho y su mujer invitaron a comer, Pinocho y su mujer invitaron a comer. Y noche por el lucero, que creció la nariz Y noche por el lucero, que creció la nariz Lo mismo te pasa a ti, lo mismo me pasa a mí Lo mismo te pasa a ti, lo mismo me pasa a mí Uno, dos y tres, y noche ya comió One, two, three, el sabor es más feliz Uno, dos y tres, y noche ya comió One, two, three, el sabor es más feliz Uno, dos y tres, y noche ya comió En el río de la fría, se le va a quedar con el lucero Se le va a quedar con el lucero, se le va a quedar con el lucero Se le va a quedar con el lucero, se le va a quedar con el lucero Yo le quiero que a los niños, se les diga un tío Este es el perú, ¿qué dice? Ay, mi madre, un pío, ¿qué dice? ¡Eh, qué, 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 qué ¿Qué dice así? ¿Qué dice así? ¿Qué dice así? Sale la luna, sale el sol Juega el favor y ya su gol Sale la luna, sale el sol Juega el favor y ya su gol ¡Para dónde le! Este es duro, este es duro, este es duro Su amor, su amor, su amor, su amor Su amor, su amor, su amor Su amor, su amor, su amor Repita, 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 repita Repita, repita, repita Salí la luna, sale el sol Juega el vino, yo ya su gol Salí la luna, sale el sol Juega el vino, yo ya su gol Para mis hijos es lo mismo que para el Cabra, el Popular Cabra, el Popular Pelé y el Popular Perronaque y mis compadres Jansson. Gente número uno de Sabor Estéreo. En este casete, yo también quiero mandarle un cabrón a mis hijos, Dayro y Guilmán Montes. Así que saben, Juan Pinocho y el Sabor Estéreo y con un propietario que haga para que sea el nene que no come de nada. Dinocho y su mujer, me quitaron a comer. Dinocho no comió, por la rabia que coño. Pinocho no comió por la rabia que coñó Sale la luna, sale el sol Pégame a morir y hace un gol Sale la luna, sale el sol Pégame a morir y hace un gol Mechor, Menomán, Carlos Reyes La tropilla del sabor Oiga, con Pinocho en el Basile Con Pinocho en la jugada Oye, lo alto, oye, lo alto Efectivo, efectivo Pinocho en el rostro Este Basile que dice Oiga, finalizamos Este Pinocho, efectivo, final, final